Si usted va a una corta Y le hace falta Mira yo te puedo trabajar el sábado O un domingo O el jefe le dice mira tú puedes venir este domingo Que estoy corto, no vino fulano No viene Hay una necesidad, en una necesidad el señor No sufre eso Debemos ser capaces de responder A la orden del señor Dale vosotros de comer Si tanto nos molesta que la regla Se rompa, hermano ayude Provea Mira pastor necesito 500 dólares Que no pague la luz este mes Y no se que voy a hacer Pastor viene a hacer check Se lo da O que tiene que hacer si yo Un par de horas extra o un día extra Para el trabajo, para suplir esa necesidad Dios no lo va a cantar Se da cuenta Que todo tiene su flora y su contra Pero hay necesidades Que muchas veces nos obligan a nosotros A hacer las cosas Que a veces la vemos O la veo otro En contra de las cosas del señor Pero no es así hermano Nosotros estamos en el mundo Y Dios conoce nuestro corazón Y sabe la pata que usted cogea Y de la que no cogea Sabe su necesidad Sabe la mía Y la de todos nosotros Que eso no nos impida a nosotros Que eso no nos impida a nosotros Seguir caminando Gloria a Dios Entonces de 3 al 5 Me lo lees Por allá Salve gloria a Dios Te adoramos Bendita Dios Dice el 3 Dice el 3 Respondiendo Jesús Le dijo Y aun esto habéis leído Lo que hizo David cuando tuvo hambre Él Los que con él estaban 4 Como entró en la casa de Dios Y tomó las pares De la proposición De los cuales no es lícito Comer sino solo a los sacerdotes Y comió Y dio también a los que estaban En el comienzo Título 5 Y les decía Que el hijo del hombre Es señora Aun del día De reposo Vean como dice Hermano Bolívar Él es el señor Día de reposo Entonces aquí hablamos Dice Jesús En la defensa de los suyos Para que con nosotros En la defensa suya En defensa de sus discípulos Él suscita el caso de David Oye David venía oyendo Azorado De por ahí Y llegan de ahí Y tiene con hambre Él y su ejército Y le dicen Que le dé algo de comer Le dice Lo único que tengo Es el pan de la preposición Y ese de los sacerdotes Tú sabes que eso es sagrado Pero se han guardado Ustedes de mujeres Y de pecados Y cosas así Le dice Aimele Y dice Si Las mujeres en estos días Estaban lejos de nosotros Entonces le dio el pan Gloria a Dios hermano Cuando usted está Miren Acto para recibir El pan del Señor El Señor se lo da Así que Manténgase firme Una vez más El Señor Deja ver claro Que hay que cuidarse De no confundir La espiritualidad Con el fanatismo Porque muchas veces Somos fanáticos Las mismas religiones Hermanos Hay una tiranía Que si estos son locos Que si aquello Lo va a ir emocionando En las calles Que no dicen Los testigos Que son locos Que si no creen En el Espíritu Santo Que si creen Que si Cristo viene Otro dice Que no hay arrebatamiento Otro dice Que Cristo no viene Otro dice Que no hay Espíritu Santo Hermano Es una controversia Que hay Ustedes crean Porque yo digo El Espíritu Santo Y yo lo siento Y mi palabra Me dice a mi Que a través del Espíritu Santo Es que yo voy a oír La voz de Dios Porque Dios dijo Igual lleva su palabra Porque será que le va a llenar A usted la voz Y le va a inspirar a usted A venir a la iglesia Porque nosotros No caminamos solos Exacto El dijo Llérense del Espíritu Santo Antes de salir A predicar este evangelio Porque es el que le va a dar Poder, unción Y mire Y le valentía Para usted llevar Esa palabra de Dios Dejarle un poquito Más adelante Para que vea que dice Exacto Santo Jesús Te adoramos Él va a seguir Mija Y va a ignorar ¿Cómo usted va a estar En el fanatismo Y va a necesitar Las necesidades humanas? Gente que Necesita alguna oración Una oración No se le niega a nadie Porque hay una necesidad Y si está enfermo Vamos a orar Para que sea sano Gloria a Dios Porque el Señor Que yo le sirvo Sabe Mira que a mujer Vino Delante de Dios A pedir un favor De Dios De Jesús De Jesús Y el que le dijo No es bueno Tirar los panos Y dar los panos A los perritos Señor Pero ya lo más dijo Las migajas Pero ellos comen Nada más Se caen De la mesa del amo Mira lo que le pidió Nada más Que vio esta que lindo Es que hay que humillarse Hay que humillarse Y a veces Hay que Cuando uno tiene Hambre Cuando uno tiene La sed De buscar algo de Dios Uno Se humilla Y Dios le da Yo lo ensayo Si porque Es así hermano Si usted no insiste Mira dice que Usted tiene que insistir No se ve por vencido Porque es que yo Yo soy de la que no me doy por vencida Yo quiero una cosa Y yo le caigo encima Y es orando Y clamando Ve Pero cuando viene Una cosa Yo cuando yo llegué A Nueva York Iba a un edificio Número 7 Que estábamos Cuando está abajo Lo que fue allá Lo que fue allá Lo único que estaba Estaba de decir Lo que fue allá Y me dijeron No Estamos Y venía yo Al otro día Al mismo sitio Mira No Bueno Bueno Como es un tacho Ni que sea Bajer ahí Porque ya lo tenía insistiendo Porque quería trabajar No sabe nada Pero el pueblo Ni que sea A Bajer Porque ya le salí De la conciencia Que quería trabajar Que tenía familia A have family I want it to work Todos los días Todos los días Ahí va al mismo sitio Hasta que El judío me dijo El pueblo va a trabajar Hace algo ahí El hambre Y el hombre no No hace por obtener Ese pan Para saciar su hambre Si no Que lo desprecian Esto es lo que hizo Esta mujer Sin embargo Ella se conformó Con una migada Mire que lo que hace Dios La restauración Que hace Dios Que uno suplica al Señor No vamos a casa Dios restauró Y cumplió la petición De que a mujeres Señor aleluya Sin embargo Hay muchos Muchos de nosotros Que Dios nos sirve Nos sirve las cosas A granel Y no las No las apoya Y no le agradecemos A veces Y agradecemos Delante de Dios Amén Amén El 6, 6 Me lo lee Bolívar De hoy voy Santo Jesús Que abramos Dios El 6 Ajá El 6 no más Sí porque está solo aquí Y que era en el 7 Aconteció también En otro día De reposo Que él Que él entró En la sinagoga Y enseñaba Y estaba allí Un hombre Que tenía cerca La mano Derecha Y le acechaban Los escribas Y los fariseos Para ver Si en el día De reposo Los sanaría A fin de hallar De que acusarle Más él Conocía Los pensamientos De ellos Y dijo al hombre Que tenía La mano Seca Levántate Y ponte En medio Y él Levantándose Se puso En medio Entonces Jesús Le dijo Os preguntaré Una cosa ¿Es lícito En día De reposo Hacer bien O hacer mal Salvar la vida O quitarla Y mirándolos A todos alrededor Dijo al hombre Entiende tu mano Y él lo hizo así Y su mano Fue restaurada Y ellos Se llenaron De furor Y hablaban Entre sí Que podrían hacer Contra Jesús Aquí dice Los fariseos Estaban A la expectativa De que Jesús Sanaría Al hombre De la mano Seca Para ellos El acto De sanar Era una Violación A la ley Del día De reposo Por eso Mantenían Una Vigilancia Lo velo Estaban velando A todo lugar Constantemente Sobre Jesús Cada vez Que ejercía Su poder De sanar En ese día Para ellos La salud Y el bienestar De un ser humano Ocupaba Un segundo Lugar Su celo Por la ley No les permitía Ver el bien Que podían hacer En el día Del Señor Por esto El Señor Los denunció Públicamente Como Hipócritas Por oponerse A la sanidad De un Ser humano Mientras ellos Si realizaban Tareas Continuas Cotidianas A favor De sus animales Fue Así Como El Señor Desmascaró A sus enemigos La tarea Del enemigo Es Tratar De obstaculizar La obra Del Señor El apóstol Pedro Nos hace Una advertencia Sobre esto Ser sobrio Y velar Porque vuestro adversario El diablo Como león Rugiente Anda alrededor Buscando a quien De volar La oposición Es señal 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 De que Estamos haciendo bien Y no debemos Retroceder En el espeño De cumplir Nuestra misión No importa Lo que diga el hombre No importa La crítica Hay que hacer El bien Mientras podamos Hacerlo Dice si El desafío Un culto Impone Usted va ahí A trabajar Usted viene A trabajar Para Dios Él los cayó Primero Él Primero le dijo Es lícito Hacer bien O sanar Le dijo a ellos Le dijo Conténteme Esa pregunta Es lícito En el día de reposo Porque él sabía Que en el día de reposo Si ellos tenían Que amajar Una vaca Un hueso Un asno Lo que fuera Ellos lo hacían Entonces Es el desafío No la sacaría En el día de reposo Exacto No tenía Poder No hace nada ¿Cuánto no Un ser humano? A los moreligas No lo hacían Pero mandaban A Que era más valioso Ellos mismos Ellos mismos Lo hacían Mandaban a otro No, no Jesús dijo Que ellos mismos Lo hacían Ay señor Pero lo que dice Aquí Dice El desafío Un culto Imponente Dice Según la tradición Este señor Había sufrido Un accidente Mientras trabajaba Usaba su tiempo En asistir A la sinagoga O sea O sea Iba a la iglesia Oiga Pero entraba Y salía Del culto Sin que su condición Fuese tratada Pero la Presencia De Jesús Marcó La diferencia Ese día En el día De reposo O sea Era ignorado Porque recuerden Tener su condición Ellos ignoraban Todo eso Ellos estaban pendientes De que si aquel Venía con necesidad Ellos estaban Basados en su ley Ese día No se podía hacer nada Entonces Había servicios ¿Cuál es el propósito De los servicios Hermano? De que las armas Se salvan De que haya sanidad De que haya liberación Entonces ese es el desafío De un culto ¿Qué es lo que venimos Nosotros a buscar aquí? Algo nuevo Que el Señor Nos llene hoy En este nuevo día Porque todos los días Dice Son nuevos Cada mañana Su misericordia Son nuevas Cada mañana Ya la bendición De ayer se fue La de hoy es nueva Usted viene a buscar Su bendición nueva Hoy Entonces dice Eso es un desafío Para usted ¿Cómo usted consigue Su bendición? Alabando Adorando Orando Miren hermano Hemos venido Con un propósito De adorar a Dios Miren nosotros Tenemos que coger Y alabar a Dios Abrir nuestra boca Aunque no quieran Gloria a Jesús Sacrificio de alabanza Lo dice la Biblia Porque nosotros Tenemos que sacrificar Alabanza Porque en medio Del alabanza La adoración Se mueve La presencia del Señor Así es que viene La sanidad Viene la liberación Hermano Los demonios Tienen que ir Donde está La presencia de Dios Los demonios Tienen que ir Una congregación Mire que alaban Si se vino A desafiar Diablo Y te vino Con un propósito Alabia Dios No se vaya Con la boca Cerrada Alade Haga lo que usted pueda A la mano A la vez Con los pies Gloria a Dios Que adoramos Jesús Si señor Gloria a Dios Gracias Dios Viste Los antagonistas Estaban Más preocupados Por la percusión Contra Jesús Que por la sanidad Del trono Estaban más pendientes De lo que Jesús Estaba haciendo Hermano Ahí yo vi Una reflexión Una reflexión De un hermano Que decía Yo no vengo A la iglesia Porque ahí veo Todas las muchachas Con un celular En la mano Y no ponen Atención al servicio Entonces El hermano Le dijo Venga Coge este vaso Llénelo de agua Y camine Por toda la iglesia Y que no se le caiga Una gota Y él iba ahí Enfocado En el vaso Hermano Y que usted vio Hoy Porque el vaso No se le caiga La gota Ese día No vio Que los muchachos Tenían el celular Venga contando Con la bendición Su No venga contando Con lo que hace El hermano Porque usted Que va a perder Su bendición El hermano Va a dar cuenta Por él Siempre queremos Cargar con la culpa Y los problemas Del otro Los problemas De aquel Es usted Orar y dar rodillas Para que el señor Lo ayude Y lo despierte También a él A orar No es para que usted Le cargue la carga Ni a sufrir Ni a sufrir El hermano Va llevando El culto Entonces ese día Con el vaso No se enfocó En que aquel Estaba en el celular Que aquel Vino vestida de rojo Que aquel Traje el zapato verde Hermano Porque venimos Muchas veces Fijando Si el adoró Si aquel no habló Si aquel no fue yo padre Si aquel no quiso hacer Si aquel no quiso Porque me ponen A mi gente La búsqueda suya Hermano No porque que la Biblia es clara Claro Santo Aleluya Dile malo Que yo miré Una Una reflexión Muy grande De un niño Que siempre llegaba tarde A la escuela Y el maestro Como llegaba tarde Y le quedaba De las manos Con el Con el Siempre Él quedaba tarde Y le quedaba Y siempre llegaba tarde Y si el tomaba Lo quedaba Ya iba con las manos Hasta que una vez El maestro Sabió de su aula Antes de que Y se dio cuenta Que el niño Antes de ir a la iglesia Ayudaba a su padre De partir Periódicos Y Uchi Cuando él se dio cuenta De eso No le habló nada Solo lo vio Pero cuando él Ya estaba en la escuela Vio que el niño Le puso sus manos Y sabe que hizo Él Lo abrazó Que lindo Uchi Exacto Son ejemplos Hermano Como todos los veis Significante Pero es la realidad Usted tiene que Brindar el amor No, no, no A veces Nosotros Juzgamos Y nos vamos Más allá Sin saber La situación Del hermano Cuando aquel maestro Se dio cuenta De la situación De aquel niño Entonces él lloró Y lo abrazó Se da cuenta Que no sabemos La situación Por la que usted Está pasando Y lo que tenemos Que orar Los unos La madre del señor Dice Orar los unos Por los otros No que llevemos Las cargas De los otros Hermana Tengo una necesidad Hermana Mira Que ayude a mi orar Por una situación Que está pasando Hermana Mira la necesidad De mi hermana Edith Mira la necesidad Hermana Janina Mira la necesidad De hermano Domingo Ayuda a los señores Levanta Fortalece Espiritualmente Para que pueda Soportar esas pruebas O sea Un lazo Un lazo Cuando se dobla Es difícil de romper Exacto Si no se pusieran De acuerdo En todo lo que Pedirían Grandes cosas Nosotros Como que mi iglesia Como adoradores De Cristo Jesús Y que confiamos En su palabra Tenemos que unir Nuestros lazos Y unirlos Y también También Ponerlos de acuerdo Para adorar Y glorificar A Dios Para que esto No se rompa Ni que el enemigo Pueda romperlo Dice que Que el pueblo Unido No será vencido Porque si estamos Todos divididos Que vamos a pasar Pero hay que estar unidos En un mismo pensamiento Gloria a Dios Dice La iglesia debe ser Una comunidad sanadora No solo de los males Y del alma Sino también Del cuerpo O sea Que si viene un enfermo Entra por ahí Un endemoniado Hermano Prepárese Porque hay que orar No que ese demonio Va a venir Y va a romper la iglesia Que tiene que estar lleno Para poder Combatir esos demonios Y si un hermano Pasa al frente Y quiere que oren por él Entonces tiene que estar equipado Por eso es que tenemos Que orar Y prepararnos Porque hay cosas Que hay veces Que hay que enfrentar Y hay que estar lleno Del poder de Dios Para poder sacar esos demonios Y para Dios Y para Dios glorificarse Dice Un culto de poder Es aquel Donde se produce liberación Por medio de la oración Y el 6.7 dice La vigilancia del enemigo Para obstaculizar Lo hay Lo hay Dice para los fariseos El acto de sanar Era una violación A la ley En el día de reposo Por eso mantenían Una vigilancia De que no se viole la ley Constante sobre Jesús Cada vez que ejercía Su poder Marcos 3.2 dice Para sanar ese día Y ese día Era que no ha sido Para hacerle ver a ellos Que era el señor del sábado Pero ellos no querían entender Para ellos La salud y el bienestar De un ser humano Ocupaba un segundo lugar Oiga eso Su celo por la ley No les permitía Ver el bien Que podía hacerse En el día del semestre Gloria a Dios Mira aquel Está rompiendo la regla Mira aquel Está haciendo esto Mira aquel Está haciendo lo otro Lo hay hermano Hay iglesias Que viven por regla Déjeme decir Mira yo tuve un pastor Que Dios lo haya Puesto en su hogar Y que lo Que haya cambiado De su mentalidad Aquel pastor Quería Una administración De chismosos Porque él le dijo La hermana Fulana La hermana Fulana La hermana Y ustedes me van A traer escrito Todo lo que ustedes vean Que en la iglesia Que no sirve Y las hermanas Tenían un trabajo Especial Apuntando Como el de Fulana Como iba a aparecer Ahí Y una de ellas Una de ellas Se pareó Hermano Pero me trajo Hermano ¿Quién le dijo a usted Que Dios me salvó Para que yo fuera chismosa En la iglesia? Y una cosa Esa es una de las cosas Que Dios Condena La crítica Le entregó Le entregó El papel Yo lo vine A chismiando A la iglesia Sí, porque se ha contado Con la otra ocasión Lavado Dios Usted lo ve Haciendo cosas A la iglesia Hermana Mire por favor Corríjase Que esta salida No se ve bien Delante del Señor Usted Usted Entre usted Y ella Si ella quiere Coge Amén Si no está bien Pero ya Mire hermano Eso está terrible Hay cosas En una iglesia Que usted se queda Con la boca abierta Dice Para ello la salud Y el bienestar De un ser humano Ocupaba un segundo lugar Por el ser Lo que llevaban Del ministerio La tarea del enemigo Es localizar La obra del Señor Esa es la tarea Del diablo Hermano Impedir Que usted haga La obra del Señor Impedir Que a veces Usted venga A la iglesia Se quede en la casa Sanganeando Como digo yo A veces Habiendo servicio En la iglesia Dígame Por eso Jesús Cuando decía La verdad Jesús dijo Que cuando Cuando oéis No seáis Como los fariseos Que aman El orar En público Para que lo vean Para que lo vean Entonces Ellos ya están Recibiendo Su recompensa De la causa Entonces En buscar de Dios Este Uno tiene que ser Humilde Humilladamente Venir Delante Que le enseñó Porque Él ama Este Al humilde Más al antiguo Dice Que Él Lo mira De lejos Y eso Que pasaba Con ellos Con los fariseos Que Ellos Como que No querían Este Humillarse No Ellos no querían Ellos querían Ser Como El mejor Que Los fariseos Creían que Estaban Haciendo Bien Pero era Que no Querían Reconocer Lo que Estaban Haciendo Y Porque Porque Nada Te Veo A ti Solo Limpiando La iglesia Tú No Más El único Que Limpia La iglesia Lave El baño Yo No veo A nadie Aquí Que Viene A eso Nada Hágalo Usted Si Dios Va a ver Quien Critique Dice Que La crítica Es constructiva Dice A mi Pastor Allá No Mi Pastor El Pastor Del Instituto Hermano A usted Lo Critiquen Como dice Aquí Mimo La Lesión Es porque Usted Está Haciendo Bien Así Que Siga Para Que Siempre Va Haber obstáculos Primera De Pedro Cinco Dice Pero Más Hace Una Advertencia Dice Sé Sobre Velar Porque Vuestro Adversario El Diablo Como León Urgente Anda Buscando A quien Morar La Oposición Es señal De que Estamos Haciendo Bien Y No Debe Retroceder Porque Muchas Veces El Celo Como Dice Y Usted Es una Persona Que Llego Aquí Usted Trabaja Te Dirige Te Predica Hermano Cuando Usted Venga Traiga Su Talento No Póngalo En Marcha Cuando Yo llego A mi Iglesia Yo no llego Digo Para sentar Yo le digo Mire pastor Yo doy Clases Yo dirijo Yo canto No soy la Perfecta Pero lo hago Yo soy la Primera Que Saco La Man Porque Dios No No Llamo Hasta Sentado Saque Su Talento Cante Haga Lo Que Quien Se Tiene Que Agra De Usted Señor Yo Me Ahogo Yo Lloro Yo Me Aficio Pero Alago A Dios Es La Disposición Que Usted Traiga Aleluya Si Señor Te Adoramos Dios Exacto Es Con la Disposición Que Usted Venga Porque Como Dicen Un Corazón Contrito Y Humillado Y No Le Importa Lo Que Diga Lo Demás No Se Siente Avergonzado Que Yo No Canto Porque Yo Canto Aunque Verre Y Mira Me Salgan Los Gallos Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Pero Sea Dispuesto Para La Obra De Dios Y Yo Quiero Que Yo Trabajaba Trabajaba Yo Trabajaba La Primera Que Trabajaba En Una Tienda De Judíos Y Déjenme Decirle Y Cambiaban Los Empleados Toda La Semana Y Yo Me Quedé Ahí Que Esa Dere Lleva Parable Muchachos No Iba Hacer Esa Cosa Miren Porque Esa Gente Conmigo Fue Así Yo Trabajaba En La Tienda Vendiendo La Ropa Sentiendo Los Clientes Yo No Sabía Inglés Y El Que Venía Hablando Inglés Yo Le Decía Esto Es Pante Esto Es Brasil Esto Es Medio Fondo Falda Yo Me Aprendí Todos Esos Nombres Y Yo Atendía A La Sabena Y Hablaba Inglés No Atiendo Pero Los Atendía Y Ellos Veían Esa Cosa De Mi Ellos Salían Y Me Dejaban En La Caja Porque Tenían Una Cosa Conmigo Horrible Yo Venía Si La Que Limpiaba No Venía No Se Preocupe Que Hoy La Tienda Está Limpia Yo Coge A Barria Mapeaba A Mi No Me Dolía Hacer Nada Allí Porque Yo Llego Y Soy Abierta Para Lo Que Me Pre Necesito Venía Un Cargamento De Ropa Me Metía A Meter Ropa Para Adentro Se Da Cuenta Y Ellos Veían Que Yo Y Las Mujeres Me Dicen Tú No Viniste Aquí A Limpiar Y Siempre Habían Opositores Y Yo Les Decía Yo No Soy De Esa Yo Soy Una Gente Que Si Llega A Un Sitio Y Hay Que Barre Mapear Limpiar Fregar Hermano Miren Yo Soy De Esa Trabajé 23 Años Para Agencia De Social Service Esa De Decían Que La Mejor Que Representaba La Agencia De Estados Unidos Era Yo Porque A mi No Me Importaba Yo No Hablaba Inglés Inglés Me Chacaba Y Allí La Única Espana Supuestamente Mayormente Siempre Era Yo Pero Sobresaliento Para La Gloria Porque A mi No Me Impedían Yo No Hablar Inglés Hasta Me Impedían Orar Cuando Iban A Empezar Los Cosas Porque Usted Se Va A Identificar En Las Escuelas Yo Iba A Universidad Hermano Y En El Salón De Clases Antes De Empezar Los Exámenes Y Todos Los Estudiantes Me Decían Vamos Orar Gracias Cuando Tú Oras Pasamos Todo No No Que Usted Va Conocer A Dónde Te Va Mira Mi Interno Es Un Hospital Déjenme Decir Es Un Hospital Y Allá Va El Chino A Buscarme Para Que Yo Ande Todo El Salón Con El De Interprete Oiga Eso De Interprete Y Esa Esa Clínica En Este Pasillo Nadie Se Dormía Hasta Que Yo No Habrá Por Los Cuartos Gloria a Dios Para Señor Pero Con Mi Vida Yo No Acabo Nunca Testimonios Muchos Testimonios No Le Diga Lo Que Yo Dice Y Fue A Lo Dice Nosotros Somos Prieto Y Nosotros Tenemos Que Hacer Lo Que Otros No Hacen Porque A Nosotros No Nos Van A Querer En Todo Sitio Usted Tiene Que Sobresalir Por Encima De Los Blancos Esa Fue La Recomendación El Día Que Fui Hacer La Ciudadanía Me Salió Un Diablito No Me Dio La Ciudadanía Porque Con Eso Estamos Coyendo Puta Me Dice Dame La Licencia Dame La El A Dice Me Toma Todo Lo Que Yo Estoy Legado Y Me Digo La Ciudadanía No Yo Habla Con Me Dice Volví Me Tocó Un Blanco Después Pero Yo Miren Manos Salí De Ese Cuarto Y Volví Llegué La Aplicación Y Volví La Posa Me Llamó Un Blanco Y Me Dice Blanco Y Por Que Tu Me Llamaste Su Supervisor Porque No Estaba Supuesta A No Darte Tu Ciudadanía Por Eso Porque No Me Tocaba Ese Día Pero Yo Sé Que En Nombre De Jesús Se Va Conmigo Firma Y Escribe Esta Tata Alon Mano Pero Es que Usted Tiene Que Se Desafiante Se Lee Por Su Bendición Alabanza Lucio Y Usted Miren Cualquier Cosa Buscando Escucha Para Que Yo No Vuelvo Porque Ya Me Que Me Cuando Cogía El El Cabre En vez De Darle Para Adelante Le Dije Inverso Me Quemé Al Otro Día Fui Volví Y Me Incribí Hasta Que Pasé Mi examen De mañana Porque Es que Yo No Voy Yo No Soy De la Que Se Lamenta Yo Voy Sigo Peleando Porque Es que Mire La Batalla No Se Gana Semana No Se Gana Entonces Nosotros Estamos Bajo Fuego Y Tenemos Peleando Nosotros Llegamos Allá Arriba Y Aleluya Y Señor Somos Peleando Amén Santo Amén